¿Alguna vez se han preguntado de que están hechas las suelas que nos hacen nuestro día mucho más cómodo? Bienvenidos a Legendary Kicks, yo soy Azrael Camacho y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las tecnologías que están en la parte inferior de nuestro tenis, llamada suela. Así que vamos a comenzar y platicaremos un poco sobre la tecnología que tiene que ver con nuestros pies y no, no es como curar el pie de atleta, sino cuáles son las tecnologías que están en nuestros pies y que están convirtiendo actualmente en el mercado de los sneakers. Porque al final, ¿qué es un tenis si deja de cumplir su objetivo que es la comodidad durante nuestro día a día? Durante este pack de videos, porque van a ser varios, vamos a platicar un poquito sobre las tecnologías de las marcas más importantes de sneakers en el mercado, así como su implementación y cómo han sido desarrolladas dichas tecnologías. Y que al final del día lo que buscan es hacer nuestro día a día mucho más cómodo. Comenzando con una de las tecnologías más importantes de 2015, el Boost de Adidas ha definido un nuevo statement en la comodidad de los Runnings y de los Lifestyle. Esta gran tecnología está hecha a base de un material llamado TPU o termo poliuretano, el cual fue creado en conjunto con un laboratorio llamado BASF, una empresa enfocada a la industria química, con quienes desarrollaron un material compuesto a base de esferas de este material de una forma granulada, el cual pues básicamente se compacta y crea este cushioning dentro de la suela de el Adidas Boost. A pesar de parecer un simple pedazo de unicel, es algo súper durable, súper cómodo y de lo mejor que existe en el mercado. El Adidas Torsion es la segunda tecnología de la cual platicaremos de la marca. Esta tecnología es probable que algunos la conozcan o algunos no. Sin embargo, los ZEDEX PLUX son el mejor ejemplo de esta tecnología desarrollada en 1988. Esta tecnología también cuenta con una suela a base de TPU y en la parte del midsole, esta tecnología brinda a los corredores una estabilidad mucho mayor. El primer modelo de ZEDEX inventado fue el ZEDEX 8000. Para dar introducción a las próximas siluetas, tenemos que explicar un poquito lo que es un panal. Los panales están formados por celdas hexagonales, lo cual hace de esta figura la forma más estable en el mundo que vivimos, aprovechando el máximo espacio. Y continuando con esta familia, la tecnología de Reebok, coronada como ExaLight, fue presentada en los 90 y utilizada en tenis de tenis. Además de esto, también se utilizó el training, running y basquetbol. Esta implementación está inspirada en un panal de abejas, y por eso les platicaba cerradito lo que era un panal, básicamente. Esta estructura hexagonal está cubierta por el mismo material de termopoliuretano, el cual absorbe un 23% más en el impacto de nuestra pisada, contra el etil-vinil acetato, conocido como EVA. Además de Reebok, hay otra marca que también lanzó una tecnología muy parecida en los mismos años. Y por supuesto, nos referimos a Puma. Hablando de panelas abaj... ¡Panelas y abajos! Hablando de panales, abejas y miel sobre hojuelas, en los mismos años que Reebok, Puma desarrolla una tecnología llamada Trinomic. La diferencia es que estos panales están hechos de una goma, de manera hexagonal, que tiene la capacidad de contraerse y regresar a su forma original, lo que permite que en cada paso que damos, nuestra sensación sea la misma una y otra vez. Actualmente pares como el R698 o el Blaze of Glory, cuentan con esta tecnología llamada Trinomic. Under Armour lanza en 2011 una tecnología llamada Micro-G, la cual cuenta con un patrón en el midsole lleno de círculos, para poder amortiguar de mejor manera cada uno de los impactos que damos al caminar o al correr. Esta tecnología es 30% más delgada que las suelas anteriores de la marca, lo que permite que el zapato o el tenis sea mucho más ligero para un deportista. La tecnología gel de ASICS ha sido aplicada en casi todos los tenis de la marca, desde el running hasta el lifestyle. La aplicación de gel en la marca ASICS es una mezcla de componentes que guardan bajo secreto dentro de la marca, la cual tiene el objetivo principal de hacer mucho más cómodo un sneaker, a la hora de correr o a la hora de caminar. De hecho hay unos comerciales un poco viejos que compiten o que comparan el gel de ellos contra el aire de otras marcas. Muchachos, es todo por ahora, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compártanlo, denle like, denle mucho amor, compártanlo con todos sus amigos, sus familiares, sus tíos, vecinos, primos y demás. Yo soy Azarel Camacho, esta es la primera parte de tecnologías de sneakers en el canal. Va a haber otras dos partes, si no mal recuerdo, donde platicaremos de otras marcas. No se expanden, si me faltaron algunas seguramente vamos a platicar de ellas en otros programas. Y la semana que viene estaremos hablando de la segunda parte de tecnologías en los sneakers dentro de las suelas. Yo soy Azarel Camacho y esto fue Legendary Kicks. Bye.